Creo que tengo mucha suerte de poder participar en este programa y conocer a todos los alumnos alemanes y franceses, además de tener la posibilidad de viajar con mis compañeros españoles. Los días en Alemania se me pasaron muy rápidos y la verdad es que disfrute mucho y la familia me trató muy bien. Los horarios en casa de mi compañera no fueron como esperaba, porque comían y cenaban muy tarde, sobre las 4 la comida y las 11 la cena. Creo que en general las actividades han sido entretenidas y han estado bien elegidas y organizadas, tanto las que hacíamos en el colegio todos juntos como las que hicimos el fin de semana en familia. El entorno de Alemania está muy bien, porque todos los paisajes están rodeados de árboles, hay lagos, ríos... El colegio parece muy nuevo y las instalaciones la verdad es que está muy bien. Hay un campo de fútbol, pistas de baloncesto, un polideportivo... También la gente es muy amable y nos trató muy bien. Creo que de verdad tengo mucha suerte de participar en este viaje y si tuviera oportunidad de volver a repetirlo, lo haría. Para mí este viaje ha sido algo increíble, unas experiencias inolvidables y hemos aprendido mucho de una nueva cultura como la alemana. Allí cenaban muy pronto y comían demasiado pronto, para mi gusto. Allí lo hemos pasado muy bien y el único problema era la desorganización que tenían para quedar por las tardes, pero por lo demás no me puedo quejar. Por la mañana lo pasábamos muy bien con los amigos y hemos practicado mucho el inglés. Ha sido algo increíble importante y por supuesto me gustaría repetirlo. A mí el proyecto me pareció muy interesante y me gustó mucho el viaje porque me lo pasé muy bien con mis compañeros y con los compañeros franceses también y los alemanes porque había algunos que no conocíamos pero otros que ya sí que los conocíamos y fue muy divertido volver a verlos. Y además, aparte de la diversión, también aprendimos cosas nuevas sobre la cultura de los países y sobre el entorno que hay allí. ¡Gracias! 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 Meong, me году ¡Gracias! ¡No! 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 ¿Cuándo vs! ¡Magicones! sheet of paper with your times, please. Now, we have one last ultimate challenge. Yes, we need... 20 Spanish students. Necesitamos 20 estudiantes de francés y 20 estudiantes de alemán para el último desafío en este método. Para el último desafío en este método. Cuando estás aquí, tienes que cambiar los lugares. Otra persona se encuentra en la blanca y se encuentra en el método. El juego está terminado cuando la última persona en la blanca está aquí. Ahora, mira esto. Este fue el momento de la última vez. 1.31. No es lo mejor, pero muy rápido. Tu trabajo es ser más rápido. ¿Puedes hacer esto? No, no. Esto es bueno. No. 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 Te encuentras muchas personas y pienso que es verdad. He hecho muchas cosas divertidas con mis amigos y otras personas. También pienso que estar en un país que nadie te entiende es muy bonito. Para mí, la experiencia con venues me ha servido para mejorar el inglés y el francés, ya que mi compañero era francés y tenía que hablarle un poquito en cada idioma. Lo que más me ha impactado de esta experiencia eran los horarios que llevan en el resto de Europa, ya que comen a las 15 y media o 12 y cenan a las 7 como muy tarde. Al principio me costaba mucho acostumbrarme a estos horarios, pero al final me he acostumbrado con total normalidad. Lo que más me ha gustado de este viaje y este proyecto fue el día que fuimos con las canoas. Me ha gustado mucho esta experiencia y quisiera volver a repetirla, aunque no sé yo si será posible.